Bueno, vamos con el próximo desafío. Nara seguí con el programa los sábados, ¿no? Sí, todos los sábados, 14 horas, Nara que ver. Muy bien, acá por la pantalla. Acá nada a ver. Acá nada a ver, Nara que ver. Vamos con el próximo desafío. Para, necesito saber antes, ¿cuántos vamos? 40 a 40. Ahora sí, empatadísima. 40 a 40, empatadísima. Empatadísima. Vino a ganar, Jujuy, ¿eh? Bueno, vamos a jugar ahora a cuál es el producto. El equipo que no va a eliminar la mayor cantidad de productos elegidos por el equipo contrario va a ganar el juego. Los equipos deben elegir cinco productos para el equipo contrario. Y el otro que queda se tapa los ojos y tiene que descubrir qué productos eligió el equipo contrario. ¿Tiene un minuto? Agarra, por favor. Dale un minuto, comenzando ya. Vamos. Arrancaron. Acuérdense que ustedes los tienen que orientar al otro, ¿eh? Para que no ve nada. ¿Y, Nara, cómo venimos? Que sean difíciles de avivinar, ¿eh? Ay, vos sos una yegua. Mi amor, no, no. ¿Esto? No, es más mala. Acuérdense que tienen que orientar después. Claro. Ferra ya sabés. Sin decir marcas. Ferra le dice... Vos acordate que los que estás eligiendo son para el contrario, ¿eh? La Ferra es. Bien difíciles. 33 segundos. ¿Te parece bien? Y el antifaz lo tiene torcido, mamá. ¿Cuántos tenemos? Que les quedan 27 segundos. Ay, no, parás que todavía no hice nada. Uno solo elegiste. Bien, Nara, poniendo productos a cuatro manos. ¿Cinco? ¿Listo? Vamos. ¿Cinco? ¿Qué traductos son? Apurate, apurate. 15 segundos. Sí, está bueno este. Si querés cambiarlo, podés. Ah, está bien, me gusta. Hoy lo vi el programa. Ahí está. Apurá, ¿qué? ¿Cuántos te faltan? Volviendo. ¿Cinco segundos? ¿Cuándo? Agárrate, agárrate. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Tiempo. Por eso me no llenaba. No lo ayudes, José. ¿Cómo costó? Ahí está, ahí está, ahí está. Tampoco, Karina. ¿Vos le ayudaste? No, me tiré a matar. Encima, agarra otra cosa que no le dije. No miren. No me tirés a matar. No, bueno, este carrito es para acá. Hacemos el cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, este es para acá. Nara, por favor, date vuelta. Bueno, quiero que mires los carritos. Yo tengo que orientarlo. Para, porque como empiezas a jugar ella, para que no mires nada, para no tener la ventaja. Atención. Bastante complicado. No miren nada ustedes. Yo arriesgo, entonces. Un minuto y medio, comenzando ya. Olor. Para la casa. Sirve, sirve para... Lavandina. No. Detergente. Da rico, olor. Purificador. Difusor. Tiene otro nombre. Sí, sí, está bien. Difusor. Sí, 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 es un difusor. Difusor, es un difusor. Sí, es un difusor, es un difusor. Bueno, es que sabés vos, que sabés. A ver si agarrás esto. Es un difusor. Ay, la puta. No me digas que no estuve bien. Dale, Sophie, dale. Gracias, gracias. Dale. Es como un pastel, o sea... Está difícil esto. Preparación de tortas. Es que ni siquiera llegó a leer. Paso, paso. Paso, Juan José. Este es fácil, dale. Juan José, paso. Vamos. Dale, Sophie. Para condimentar una ensalada, por ejemplo. No, ¿qué? No. No. Ah, no, para chupar fuerte. El 70-30. Tequila. No, el 70-30. ¿Cuánto falta? El Fernet. Sí, muy bien. A ver. Uy, no, te cagó la vida. Para condimentar, pero cuando te pica la garganta. Muy bien. Bicarbonato de sodio. Jengibre, jengibre. Sí, sí, sí. Jengibre. Muy bien, muy bien. Jengibre. Sí, jengibre. Y cuando haces, cuando era chiquitito y tomabas calentito. Una... Vitina, porenta. Sopa. Sí, 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 sí. Muy bien. Y este es el último. Ponemos eso. Lo usás para hacer, por ejemplo, una torta. O sea, usás para amasar. Harina. Sí, ¿de qué? H, mijo. Harina de maíz. El padre y el chiquito serían qué? Dicho, jujeño. ¿Eh? ¿Qué? Estuvo muy bien. ¿Qué? ¿De ser serio? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Harina de mijo. ¿Qué haces? Esa fue Nara. Qué bien que estuvo Nara. Muy bien, ¿eh? Chicos, aplaudan. Fue Nara. Pero pará. Estuvo muy bien Sofi, querido Tom. Muy bien. Sobre todo cuando dijo si era para condimentar el Fernet. Cuando dijo si era para condimentar el Fernet. ¿Esto para ensalada, hijo? Para condimentar ensalada. Pensó que era cheto. Chicos, porque pensé que era cheto. Queda muy rico el ensalado. Bueno, Majo, tu turno. Tu turno, tu turno. ¿Dónde estamos? A ver. Yo te voy a mostrar. Bueno, voy a mostrar la cámara. No es difícil, ¿eh? No estuvo tan mala, Sofi. No. A ver, arrancamos. ¿Estás? Ojo con lo que decís, ¿eh? No sé, ok. No, no, a Nara le digo. Yo porque también tengo que tener cuidado. Tienen que superar cuatro, chicas, ¿eh? Un minuto y medio comenzando ya. Comida para tu mascota que tenés en tu casa. ¿Comida para gato? Sí, muy bien. Ah, no, pero eso le dijo todo. ¿Lo que haces? Ah, lo que toma el nene, lo que toma mi hijo. Nada más que... Leche en polvo. Claro, el leche. Muy bien, leche en polvo. Muy bien, muy bien. A ver. Uy, acá te cagó la vida. ¿Qué es? No, no, no. Es, eh... ¿Viste cuando condimentás la carne? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Condimento para carne? No, no. ¿Qué le pones? Sal, pimienta. Otra cosa, pero... Ajo secado. Condimento, dale. Condimento para pizza, para carne. Sí, bueno, por eso lo quiero decir. No digan la palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Caldito. No, no, le pones... ¿La hamburguesa con qué viene? Con ketchup, con queso. ¿La otra, la otra? ¿La otra qué? ¿La otra? Mostaza. Listo. Sí, mostaza. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este es fácil. ¿Ese es? ¿Con qué le podés poner una ensalada? Son granitos chiquititos, amarillos. Semillitas. Amarillos. Sí, choclo, choclo. El último, ¿no? El último. Ay, ya. Y el último, que para dibujar mi hijo. ¿Qué puede ser? Crayones. O algo así. Marcadores. ¡Sí! ¡Uh! Pero, 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 ¿está el gerente de bar? Dijo comida para mascota. Sí, o sea, le entró el nombre. No, dijo comida para... Claro, mascota que te decía en tu casa. La mascota de ti. ¿Y qué es eso? Ah, y la comida para ir a eso. O sea, dijo el nombre. Claro, te dijo el nombre. Empate. Empate. 10 segundos para cada uno. Muy bien. Muy bien. Claro, por eso siempre digo que estén atentos a no decir marcas y a nada que diga lo que el producto es. Mirá, qué bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien los cuatro. Muy bien. Espectacular.